Colombia es un país que cuenta con una diversidad geográfica muy amplia, es por eso que muchos municipios se encargan de explotar sus paisajes por medio de los deportes de aventura, los cuales se caracterizan por realizarse en el exterior y en contacto con la naturaleza. Santander, Cundinamarca, Tolima, entre otros, son algunos departamentos que por medio de paquetes turísticos ofrecen un gran catálogo de actividades tanto acuáticos y terrestres como aéreos. Dentro de este portafolio se encuentra parapente, rapting, senderismo y muchas otras actividades que con un presupuesto entre 80 mil y 300 mil usted los puede practicar. Para ampliar más información